Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy un nuevo episodio de Dentro del Casco, pero seguramente todos ustedes se estarán preguntando. Mati, ¿qué haces sentado en el simulador hablando? Si hoy lo que venimos a ver es cómo te fue en la fecha 2, que desde ya les anticipo que fue una muy linda fecha bajo la lluvia. Pero la respuesta para todos ustedes es que justamente como llovió tuvimos algunos inconvenientes. No solamente en la pista, sino que también técnicos. Saben que la lluvia produce humedad y la humedad no le cae para nada bien a los objetos electrónicos, principalmente a las cámaras, que son sumamente delicadas. Y en esta cosa negra chiquitita que ustedes ven acá, estaban guardadas todas las cámaras a bordo del fin de semana. Las del día viernes en seco, las del día sábado con llovizna, lluvia torrencial también en clasificación y obviamente la carrera del día domingo. Todo estaba almacenado en esta memoria, que por la humedad decidió morirse. Básicamente la coloco, no anda, ya la traté de resetear, la coloqué en distintos dispositivos, la puse con un adaptador, la puse en una cámara, la puse en otra, no anda. La memoria no existe, no es reconocida por ningún dispositivo. Así que mi conclusión es que no grabó, o sea, sí grabó, sí tiene todo, pero se murió. No anda más, no la reconoce nada. Así que perdimos algo muy importante que son las cámaras a bordo de todo el fin de semana, que estaban en esta memoria, que no funciona más. Y además de eso, mi hermoso teléfono, que es con el cual yo grabo todos los que son las escenas de, digamos, de vlog y demás, tiene un problema, o tenía, porque ya lo solucioné, un problema en el almacenamiento. Y perdimos algunos clips también del fin de semana, principalmente los clips donde yo estaba hablando y haciendo un poco más de primera persona, porque eran los clips quizás más extensos. Así que este video va a ser un resumen de todo el fin de semana, desde el día viernes hasta el día domingo, o sea, va a estar todo metido en este solo episodio, en donde va a haber un montón de imágenes, que están bastante buenas, lo que pude salvar, la verdad que está bueno, sin cámaras a bordo, lamentablemente, les pido disculpas, pero estaban acá y no anda la memoria, con un relato mío. O sea, va a ser una especie de resumen videoclip, voz en off, por encima, como ustedes le quieran decir, como un resumen de un fin de semana, de un programa, de cómo fue una carrera, o cómo fue cada salida a pista, o contando mi experiencia. Bueno, pero con imágenes y nada, espero que les guste. Es lo mejor que pude hacer, la verdad que salió esto, no contaba obviamente con que se humedezca una memoria y no me ande más, no contaba con el inconveniente que tuvimos de algunas pérdidas de los clips del teléfono, que eso fue lo de menos realmente, lo más importante es que perdimos esta memoria con todas las cámaras a bordo, no solamente por el video en sí, sino que también las cámaras a bordo sirven mucho para mirarlas, repasarlas, aprender errores, y no las tengo. Encima anduvimos bastante bien el viernes, así que nada, tema aparte. Así que amigos, gracias por el aguante, gracias por esperar, se me hizo un poco difícil organizar todo y armar este video, pero quedó esto y espero que les haya gustado. Una última cosa, antes de empezar con el video, cuando terminen de ver este video, o si quieren, antes de ver este video, vayan a ver el video que está apareciendo en pantalla, que si bien la miniatura es sobre el nuevo casco Bell que me compré en Infinity, y que me cedieron los chicos de Infinity y demás, trata sobre toda la preparación de cómo llegamos a esta fecha, también fui al taller, también hice otras cosas, así que vayan a verlo. Sé que por ahí parece como que es un video hablando solo del casco, pero no, aparece en un momento el casco que lo fuimos a buscar y demás, pero lo principal del video es ir al taller, ver cómo está el auto, la preparación del fin de semana antes de la carrera, cómo armo el bolso, cómo armo todo, así que vayan a verlo, se los recomiendo. Ahora sí, comencemos con el episodio del día de hoy, de Dentro del Casco. Muy bien amigos, bienvenidos a nuestro día viernes, comenzaba la actividad para nosotros, este fin de semana sí que tuvimos buenos entrenamientos y mucha cantidad. El día viernes disponíamos de tres tandas libres, tres entrenamientos, el día sábado dos entrenamientos, más la clasificación y la final número uno, y el domingo la final número dos. Era muy importante poder aprovechar este día viernes con estos tres entrenamientos para poder sacarle el jugo a la pista, al auto y yo seguir aprendiendo y adaptándome a esta categoría que para mí es completamente nueva, como también es completamente nuevo para mí correr en la vida real. Así que bueno, lo que están viendo son las imágenes de preparación, ahí ya me había puesto las botitas, saben que camino siempre en zapatillas para no desgastarlas, las botitas son muy delicadas, ahí estábamos sacando del estuche los guantes y demás, bueno, todo listo, todo preparado en los boxes, ya los chicos del Solcini Racing preparando el auto, dejando todo listo, acá nos subíamos el buzo, nos poníamos la capucha, los preparativos típicos, antes de cada salida a pista. El viernes por suerte el clima era ideal para estar en pista, no hacía calor, no hacía frío, no había mucho viento, no había humedad, realmente estaba muy lindo el día para poder girar y también para sacarle el jugo al auto y poder seguir aprendiendo. Acá nos estábamos poniendo el Hans con nuestro nuevo casco, el Bell M8, que fuimos a buscar a Infinity en nuestro episodio anterior, ahí me estaba chocando con el Hans, ahí va, este fue el primer uso que le dimos al casco, ahí estaba nuevito, reluciente, perfecto, ahí bueno, nos colocamos en lo que es el cierre del casco, que bueno, tiene su técnica, pero una vez que lo aprendes ya es re fácil, la verdad, el casco hermoso, comodísimo, súper amplio el visor, como a mí me gusta, así que bueno, ahí nos poníamos los guantes, OMP, uso HRX y ya estábamos listos para salir a la pista, los boxes, ahí estaba Ale atrás, nuestro ingeniero colocando la cámara, ahí nos pasa Ale el volante, lo ponemos, prende ahí el sensor de básicamente la telemetría, que lo tenemos ahí a la derecha en el auto, colocamos el volante, lo básicamente empardamos, lo colocamos ahí bien con lo que son las cubiertas, y ya estábamos listos para salir, ahí estaba Luisito con la Audi en la trompa del auto, BOMO y salimos a la pista, primer entrenamiento del día viernes, muy buen entrenamiento, gomas bastante usadas, bastante desgastadas, pasamos por la recta principal a fondo, para que ustedes lo puedan disfrutar, ahora también otra pasadita por la recta, la verdad, muy buen entrenamiento, puesto 8, para empezar la fecha 2, bien importante, además que habíamos ya en el primer entrenamiento, bajado los tiempos, que habíamos logrado hacer en la fecha 1, lo cual es algo muy positivo, teniendo en cuenta que teníamos una goma, que no era la mejor, hay algunos que el viernes ponen goma nueva, porque el viernes el neumático para usar es libre, yo en mi caso estaba usando, mi neumático sellado para entrenar, podría no haberlo usado, podría haber usado un neumático sin sello, pero no tenía otro, así que tuvimos que poner este, paradita en los boxes, después de dar 4 vueltas, para chequear que esté todo bien, para charlar con Ale, que me diga los errores que estoy cometiendo y demás, ahí los chicos también trabajando en la carburación, Luisito sacando una bujía atrás, acá mi diálogo con Ale, que me estaba diciendo en qué curva, por ahí tenía que apretar un poquito más, o lo que él podía ver, que a veces es fácil o más sencillo hablar, así, al lado del otro, y que por ahí hablar por la radio, que no se entiende nada, y acá están los chicos trabajando en el auto, comenzó tranquilo el día viernes, sabiendo que esto recién empezaba, todavía quedaban un montón de tiempo por delante, un montón de vueltas por delante, un montón de entrenamiento por delante, y también no queríamos desgastar el auto, porque lógicamente estábamos con el motorcito de carrera, y el motor se va desgastando, así que hay que cuidar todo, los frenos, el motor, etcétera, 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 así que comenzó bien nuestra jornada, puesto 8 en el primer entrenamiento, y ahora terminaban los chicos, salíamos a pista, otra pasadita por la recta principal, y ya nos preparábamos para salir al segundo entrenamiento, buen comienzo, vamos por más. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de esos clips que se los coloqué todos juntos, para que puedan ir viendo el desarrollo del entrenamiento número 2, decidí juntarlos a los dos segundos entrenamientos del día viernes, el 2 y el 3, que en ambos terminamos octavos, sí, así como lo escucharon, en los tres entrenamientos del viernes, terminamos los tres en puesto 8, pero lo positivo y lo importante, es que cada día fuimos mejorando, o sea, en cada salida a pista, íbamos mejorando, si en el primer entrenamiento hicimos un tiempo, en el segundo entrenamiento lo bajamos, y en el tercer entrenamiento lo bajamos, y cada vez nos íbamos acercando más a la punta, que eso era lo importante, el auto en seco, estaba funcionando sumamente bien, y lo mejor de todo, es que estábamos girando con una goma usada, que encima a medida que la íbamos utilizando más, se iba gastando más, de hecho el viernes, ya en las últimas vueltas del tercer entrenamiento, la goma nos empezó a decir, bueno, hasta acá llegó el límite, empecé a levantar un poquito, porque te vas a ir afuera, así que, así terminaba nuestro día, así salía el auto de la técnica, realmente un viernes muy importante, muy positivo, porque en cada una de las vueltas, fuimos mejorando más nuestros tiempos, fuimos acercándonos más a la punta, y por sobre todas las cosas, yo cada vez me voy afianzando más al auto, voy entendiendo más cada cosa, dónde tengo que frenar, dónde tengo que acelerar, dónde están los límites, y eso es lo importante, ir haciendo vueltas, ir haciendo recorrido, e ir aprendiendo en cada salida a pista, así que, ahora a prepararnos para el sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuevo día después de lo que había sido, un excelente viernes, día sábado, día de entrenamientos, clasificación, y final número uno, pero el pronóstico daba lluvia, y eso no nos beneficiaba en lo absoluto, ya después se van a enterar por qué, y lamentablemente, en los dos entrenamientos del día sábado, no nos sirvió de nada, salimos al entrenamiento uno, dimos tres vueltas, quedamos segundos, pero bueno, es porque en una de las vueltas, arriesgué un poquito de más, y cerramos la vuelta rápida, realmente no salió casi nadie, salimos nada más que 12 pilotos, al primer entrenamiento, pero bueno, pudimos quedar segundos, y en el entrenamiento número dos, salimos con la goma lisa, y había una lluvia, mucho más fuerte, que en el entrenamiento número uno, quedamos puesto 14, realmente en el segundo entrenamiento, di dos vueltas, y entré, porque era, era, básicamente no servía girar, era para goma de lluvia, y para qué íbamos a girar, así que, a esperar para la clasificación, bueno, ya terminaron los dos entrenamientos, hoy es sábado, ayer no grabamos mucho vlog, y demás, hicimos más cámara a bordo, así que bueno, el viernes fue buenísimo, pero hoy sábado, la verdad es que, no estamos pudiendo girar, ya pasaron los dos entrenamientos, y la pista está difícil, no está ni para goma lisa, ni para goma de lluvia, nada, qué sé yo, la condición es, es complicada, así que bueno, acá estábamos esperando, para salir a clasificar, en un ratito, por ahora viene todo bien, pero bueno, estoy un poco, desmotivado, podría decir, porque bueno, nada, venía todo perfecto ayer, y la lluvia te complica. Y así como ustedes están viendo, era el momento de clasificar, con una goma de lluvia, que nada, mejor ni hablar de la goma de lluvia, es lo que tiene correr, con un presupuesto acotado, teníamos una goma de lluvia usada, que nos dio el equipo, que tenía cuatro años en el taller, nos fue mal, en la clasificación, quedamos puesto 15, ahí estábamos llegando a la técnica, y bueno, nos tocaba alargar, la final número uno, con una condición de pista, incierta, desde el puesto 15, rezando, para que deje de llover, pero nos divertimos, nos mojamos un poco, eso seguro, y lo que sí se mojó, fue la cámara, que después, se rompió la memoria. Muy bien amigos, se largaba la final del día sábado, la final número uno, no llovía, pero la pista estaba mojada, y que hicimos, nos la jugamos, sabiendo que teníamos, un neumático de lluvia malo, que no era muy bueno, dijimos bueno, vamos a poner las gomas lisas, que hay un dibujito seco, y vamos a ver que pasa, realmente, la pista estaba más, para lluvia, que para lisas, pero, Mati se la jugó, no había nada por perder, largábamos desde el puesto 15, así que, acá estamos viendo, la vuelta previa, de la final número uno, agradezco a la gente, de Motor Play, que me cedió, las imágenes de la televisación, saben que todas las carreras, de la Fórmula 4, se transmiten, a través de la TV pública, y Deporte B, y Motor Play, con la televisación, de la CTC Media TV, así que, el equipo hizo un trabajo, muy rápido, desde boxe salimos, pusimos la goma lisa, y que sea, lo que tenga que ser, que sea, lo que Dios quiera, como dice, el dicho, puesto 15, largábamos, ahí al fondo, viene, el trueno naranja, ahí al fondo, viene nuestro auto, fíjense, la larga grilla, de la Fórmula 4, largábamos último, lógicamente, porque perdimos, algo de tiempo, cambiando las gomas, de lluvia, por las gomas, lisas, ahí aparecemos nosotros, en la tele, ahí aparece, nuestro hermosísimo auto, con el número 27, y esta era la vuelta, de largada, se venía la final, comenzaba, en el autódromo, Roberto Mouras de la Plata, una lástima, que no tenemos, la cámara a bordo, de esta final, porque fue muy divertida, muy difícil, con la pista húmeda, y yo con las gomas lisas, aunque bueno, varios eligieron las gomas lisas, no fui yo el único, así que, ahí estaba la doble verde, en la recta principal, y se largaba, la final número 1, para nosotros, fue un carrerón, realmente, porque, hicimos, un buen desempeño, con las gomas lisas, a pesar de las complicaciones, pasamos, al final de la carrera, puesto 9, para nosotros, desde el puesto 15, hasta el puesto 9, avanzamos, exactamente, 6 posiciones, en una condición de pista, que estaba realmente difícil, pudimos avanzar, y llegar, en el puesto 9, una carrera, divertida, muy divertida, difícil, el auto se ponía de costado, había que esperar, para acelerarlo, varias veces, se me complicó, pero, pero estuvo buena, pudimos terminar, en el puesto 9, la primera final, y fue muy importante esto, porque, bueno, la verdad es que, después de una muy mala clasificación, tener una final, donde pudimos avanzar, pasar autos, aprovechar algún que otro despiste, fue algo positivo, y la verdad es que, la disfruté mucho, desde arriba del auto, así que, como pueden ver, así se terminaba la carrera, con autos de seguridad, creo que, en vez de 10 vueltas, se corrieron 8 vueltas, o 7 vueltas, y esta es, la planilla, de los 10 primeros, puesto 9, para Matías Pascual, ganó Mauro Pitetti, la carrera número 1, así que ahora, nos preparamos, para el domingo, porque se viene, la final número 2, después de un, excelente sábado, que pudimos completar, sin ningún inconveniente, y con goma lisa, la final número 1, nos disponíamos, a salir a pista, para la final número 2, que como habíamos terminado, novenos, largábamos, novenos, la final del día domingo, si hubiésemos terminado, octavos, la final del día sábado, hubiésemos tenido, que largar primeros, como pueden ver, acá estamos en el cajón, previo a la largada, y la verdad, es que la condición de pista, estaba muy difícil, esta es la vuelta previa, miren lo que era la pista, todo completamente mojado, agua por todos lados, lluvia, así que había que hacer, lo que podíamos, doble verde, en la recta principal, y créanme, que es la primera vez, que sentí algo de miedo, arriba del auto de carrera, porque no se veía nada, no se veía, absolutamente, nada, de nada, era pura intuición, ir manejando en la pista, como se podía, acá les dejo algunos clips, desde adentro de la pista, para que tomen un poco de dimensión, de lo que es, ir atrás de otro auto, con spray y demás, esto bueno, son dos pasos por la recta, acá tenemos, bueno, la pelea con Lucía, mi compañera de equipo, que la verdad, que la lluvia funcionó, sumamente bien, pero bueno, nosotros hacíamos, lo que podíamos, con la goma de lluvia, que teníamos, era cuestión de, bueno, mantenerse en la pista, no irse afuera, fíjense, hay un auto que se despista, realmente estaba, muy difícil, la condición de pista, no se veía, absolutamente nada, y era complicado, realmente, cada sector de la pista, cada curva, era difícil, porque, porque bueno, pasaba de todo, realmente, pasaba de todo, y logramos terminar la final, logramos completar, todas las vueltas, sin irnos afuera, el auto, estaba muy difícil de manejar, se ponía de costado, pero, realmente, hicimos lo que pudimos, y llegamos, en el puesto, número 12, no me voy contento, para nada, si me voy contento, de haber terminado la final, con el auto, completamente sano, ahí llegábamos a boxes, después de la final, pero obviamente, a uno le gusta, estar lo más adelante posible, uno es sumamente competitivo, pero bueno, sabiendo, las gomas que teníamos, hicimos una muy buena carrera, completamos todas las vueltas, nos llevamos, un gran aprendizaje, del fin de semana, y logramos, un buen puesto 12, en la final, podría haber sido mejor, si, seguramente si, con unas mejores gomas, hubiésemos hecho muchísimo más, pero, lo importante, es que terminó el auto, así como ustedes lo ven, completamente sano, acá, algunas notas, con los colegas, con Francisco Ferraro, con Fabián, de Automovilismo, desde el Mouras, gracias a todos los colegas, que se acercan, para dejarnos, comentar nuestras sensaciones, después de cada carrera, y finalizó, nuestro domingo, Así que bueno amigos, hasta acá llegó, el episodio del día de hoy, de Dentro del Casco, espero que les haya gustado, hice realmente, lo mejor que pude, con los videos que tenía, con los clips, que quedaron del fin de semana, una pena, que no hayamos podido, poner cámaras a bordo, y que la hayamos perdido, porque, realmente, fueron finales, muy divertidas, una con la goma lisa, la otra, con una condición, totalmente húmeda, y de pista mojada, y lluvia, así que, una pena, que se haya perdido eso, pero bueno, nada, habrá que pensar, para la próxima, cuando llueve, cómo podemos hacer, para que la cámara, no se moje, realmente, las cámaras, salía húmeda, nos terminó costando, una memoria, y bueno, más que la memoria, lo más importante, es la pérdida, de los videos del viernes, que nada, en pista seca, habíamos hecho, buenas vueltas, buenos tiempos, y es una lástima, no tenerlos, para poder analizarlos, y ver los errores, de esas vueltas, que ya eran, bastante buenas, así que, nada amigos, espero que les haya gustado, este episodio, si es así, ayuden con un me gusta, comentarios, y me gusta, por favor, síganme, en mis redes sociales, síganme, en instagram, arroba, matipascual, guión bajo, con doble i, que ahí siempre, subo de todo, subo cosas, la fecha, historias, cosas, todo el tiempo, todos se van a enterar ahí, antes que en ningún otro lugar, síganme también, en tiktok, que se los dejo acá, en pantalla también, y en todas las redes sociales, así que nada, espero que les haya gustado, suscríbanse, hagan el aguante, apoyen estos videos, que me ayudan muchísimo, para poder seguir, consiguiendo sponsors, para poder seguir, terminando de armar bien, este proyecto, que si bien, ya es una realidad, ya está armado, y ya estamos en marcha, faltan un par de detalles, por pulir, siempre hay cosas por mejorar, así que apoyen, estos videos con todo, gracias, por el aguante de siempre, y nos estaremos viendo, en un próximo video, chau chau. 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 chau chau.